Música ¿Cómo están, pipiolos? Sí, pipiolos, nos encontramos en otra nueva aventura La gente nos pilló Vuelve a la cachina, nos gusta tu video de cachina Entonces volvemos a la cachina Tiangui, vamos a chacharear en otros países Mercado de Pulgas, como lo quieras llamar Así que acompáñame Una nueva aventura más Aquí en la cachina, Lima, Perú ¡Vamos! Qué buen disco Este buen disco Este buena Buena producción No sé por qué ahora está de moda Pero ¿por qué escucha Mata el gusano? Miren lo que causa, baby Antes esto servía para pandemia La pandemia, pues Los pies Llenos de alcohol Vejía Ahora Hay que dar el otro uso ¿Cómo qué? Para gatitos Para gatitos Para perritos Pero así es Los tiempos cambian El COVID cambia Ya no hay COVID Y así que hay que darle Otro uso A esta bandeja para pies Es mi amiga Es mi amiga la que vende Cosas vintage Este puesto es el más caro Obviamente porque Son cosas retro Mira Mantiene todavía Los soldaditos de plomo Mira Soldaditos de plomo El indio Los vaqueros Mira Soldaditos de plomo Obviamente En la actualidad Ya no hay soldaditos de plomo Porque Son tóxicos Obviamente Pero recuerdo Queda La infancia queda Bueno Yo no llegué a jugar Con soldaditos de plomo No es mi época Pues no ¿A cuánto lo estáis vendiendo Cada soldadito de plomo? Cada Están a 5 5 soles Ahí te pongo En dólares ¿Cuánto es? 5 soles Cada pieza de Plomo Da Beatles ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Da Beatles Da Beatles Es de Beatles ¿Cómo? ¿Qué? Sí ¿Qué cosa que le? ¿Qué cosa que le? O estás hablando de extranjero Da Beatles Da Beatles Ah Da Beatles Te pongo Vengo la hora de la comida Y acá hay un hueco En donde te venden el verdadero Caldo de gallina y aquí en Perú pues uno de los platos más tradicionales es el famoso caldo de gallina no sabes el aroma hay que saber comprar también el sitio hay también caldo de gallina feo pero este sitio es espectacular así que aprovecho obviamente se combina con su cebollita china su perejil y su limón y su así que aprovecho y suscríbete he llegado a un puesto en el cual me ha interesado algo esto es un ipad y como pueden ver este operativo esto es algo cuando voy a mi show entonces yo llevo mi laptop entonces es muy peligroso llevar mi propia música una laptop porque me pueden robar luego madrugada y acá puedo almacenar algo de 300 400 temas entonces me sale a cuenta voy a ver cuánto me va a dejar ¿cuánto? 45 a dos doles a dos doles, a dos doles, a dos doles está rematando las prendas a dos soles yo pensé que había wifi gratis pero no está rematando dos doles, a dos doles, a dos doles halk halk Encontramos a Taboas Y tenía que encontrar a mi amiga Marilyn Mira pues Marilyn ¿Qué me está diciendo? ¿Que tengo lengua de víbora? Si tú eres la más chismosa que yo Encima está borracha Viene a vender borracha Bueno, voy a empezar con los deportes Y mi amiga pues vende fajas Y acá siempre en La Cachina No puede faltar El Tío Maco El Tío Maco es la única persona Que te vende Acá en Perú Es El Chicharro Chancho La Cacha China Es galleta ¿Puedes observar? Buenazo Acá el calor es horrible Acá en La Cachina El Tío Maco No hay más Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Si nos despedimos de La Cachina, Lima, Perú Nos vemos en otra nueva aventura, en otro nuevo destino, en otro nuevo lugar Gracias por acompañarme hasta aquí en este video Ya sabes, suscríbete, apóyame con SP Batería Nos vemos, pipiolos y pipiolos Bye, bye ¡Suscríbete!